Paco 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 Que puede aprenderlo como cualquier chaval Y a ver cómo le explico que no es fácil Pues siendo de plomo no puede explotar Corazón, corazón de plomo ¿Cómo quieres aprender a nadar? Si los niños caminar en suelo Te enseño de tu vuelo sobre el mar Corazón, corazón de plomo ¿Cómo quieres aprender a nadar? Si lo intentas sin saber lo que haces ¡Ay, qué pena de qué vas a naufragar! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Corazón, corazón de plomo ¡Ay, qué pena de qué vas a naufragar! Corazón, corazón de plomo ¿Cómo quieres aprender a nadar? Si los niños caminar en suelo Te enseño de tu vuelo sobre el mar Corazón, corazón de plomo Corazón, corazón de plomo Corazón, corazón de plomo Corazón, corazón de plomo Corazón, corazón de plomo